Música Esta es la vía Esta es la entrada, la apartada a Mejor Esquina ¿Qué tal, respetada y respetados televidentes de Telecaribe? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Semblanzas Hoy quiero que me acompañen a un recorrido Al pueblo que se llama Mejor Esquina Donde hace 30 años se perpetró una de las peores masacres de este país Masacre esta que nunca le han gustado a los historiadores A los que manejan la memoria histórica No sé por qué, de pronto porque sucedió en Córdoba De pronto porque estas no son víctimas Pero yo quiero que recordemos qué pasó En ese abril de 1988 Aquí en Mejor Esquina Continuamos en este triste, terrible recorrido hacia Mejor Esquina Antes la vía no era por donde está este puente que ustedes estaban viendo Sino que allá más adelante había un desvío Y se tenían que meter los carros por este lado de acá Y eso era una quebrada, era un paso que había allí Y todavía sigue pasando la quebrada Simplemente que ahora construyeron el puente Entonces todos los carros tenían que meterse por allá Y esperar a que fuese verano En verano no había ningún problema El problema era en invierno cuando llovía Que la quebrada crecía Y tenían que esperar los carros O los que venían de aquel lado Esperar de aquel lado Los que iban en este sentido al contrario Tenían que esperar una hora, dos horas, tres horas De acuerdo a como hubiese sido el aguacero Para que bajara y los carros pudiesen cruzar O si no, no se podía Ese 3 de abril de 1988 Todavía no había empezado el invierno Estaba la quebrada muy baja Podían pasar los carros sin ningún problema Por eso, esa terrible noche del 3 de abril De ese domingo 3 de abril de 1988 Esos carros cruzaron por esa quebrada Y por qué es importante Porque ya se está aquí A pocos kilómetros del cementerio de Mejor Esquina Que es donde ellos hacen su primera parada Para alistar todo el armamento Y prepararse a cometer esta terrible masacre Mi señor, ¿cómo se llama usted? Me llamo Julio Palacio ¿Cuántos años tiene, don Julio? Tengo 60 años ¿Y de qué vive acá, don Julio? ¿Qué hace? ¿Arregla cerca? Arregla cerca, sí Todos, oficios varios Veo que fuma tabaco Sí, pero más este destino ¿Ese destino? Sí, señor ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Vive aquí cerca? Sí, vivo aquí cerca Aquí tengo 7 hijos ¿Y toda la vida ha vivido por aquí en este sector? Sí Aquí trabajando en fincas Yo trabajaba en una finca Cuando hubo la masacre En una finca que ya era en Castilla Trabajaba allá Y vivía un campamento en la orilla Es verdad que los carros cruzaron por ahí Cruzaron por ahí Porque había un campamento cerquita Que ya era la plaza en Mango Que estaba en la orilla de la carretera ¿Y eso cuando usted dice campamento ¿Era campamento de esa gente? ¿De los grupos al margen de la ley? ¿O campamento de trabajadores? No, no, una finca Ah, una finca Una finca, sí Yo trabajaba ahí En esa finca ¿Castilla? Castilla ¿De quién era esa finca? Esa finca era el doctor Echeverría Carlos Echeverría Que en ese tiempo era de él Ya Bueno, ¿y qué recuerda usted de aquella época? Eso fue hace 30 años Sí, yo recuerdo cuando los carros cruzaron Y como yo trabajaba ahí Yo vivía ahí trabajando 14 años Entonces el patrón Se fue Se fue porque Usted sabe que había mucha guerrilla Y eso había Y entonces Él no quiso pagar vacuna Dijo que no pagaba eso Eso era para armar los grupos armados Entonces no Se retiró Entonces yo quedé ahí En ese campamento ahí Y él duró un tiempo que no Que no venía Y no vino más Él no vino más, ¿no? Se le dieron un ganado Se le dieron como Como 300 reses Para arriba Se llevaron ese ganado Y Y el mar no vino más Y esa tierra ¿La vendió? Él la vendió A ese que está ahí ahora No, la vendió a otros patrones Como el que eran esos patrones No me acuerdo Yo no me tocó trabajar con ellos Ya no Ya cuando el doctor se fue Yo tuve que retirarme Porque la cosa se puso Así toda maluca Yo ya lo pude buscando Ya para el lado El caserío Porque ahí está Un caserío Allí al antico ¿Este caserío ¿Cómo se llama? La línea La línea Entonces yo me tuve que retirar Para ahí Porque ya la cosa se puso Maluca Y con la masacre aquí Nosotros tuvimos que huir Porque como estaba En la orilla de la carretera Entonces todas las preguntas Y todas las cosas Cualquiera cosa ya Que pasaba Ahí en el campamento Entonces yo tuve que retirarme Me retiré Me desplacé Para ir por el caserío Y ahí estoy Don Julio ¿Y cómo era la vida Hace 30 años? La guerrilla los azotaba mucho O la gente vivía tranquila O se acostumbró A vivir con la guerrilla allí No, nosotros No, con la guerrilla no Porque ellos pasaban Ellos pasaban Y claro Como eran unos campamentos Ellos no llegaban Cruzaban por ahí Sí Porque eso era Camino en eso No había carretera Así casi Si no El camino era por aquí Derecho Derecho a salida Allá arriba Allá donde todos los campamentos Allá que llegaban Castillo Nuevo Por ahí Cruzaban los carros Pero en ese tiempo Cuando ya entraron A entrar esos grupos Ya Entonces ya Cogían esta carretera Cogían esta carretera Y volteaban allá Y volteaban allá Porque ya trancaron acá Porque ya no querían Que cruzaban gente Por ahí así Diariamente así Entonces Ya trancaron todo eso Ya Entonces ya así Caminaban por aquí ¿Qué recuerda usted Después de De ese fandango De esa noche Del domingo de resurrección Eso fue doloroso Oiga Oiga Terrible Porque más que uno Estaba en la orilla de la carretera Tenía que Estar pila Porque Vea nosotros Pero ¿Cómo se dieron ustedes Cuenta que había pasado Lo que pasó en Mejor Esquina? Pues en la mañana Nosotros íbamos a tirería Pero No 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 creíamos que era eso Porque eso nunca había pasado Por aquí Nunca había pasado eso Entonces En la mañana Que yo me fui para el trabajo Fue el encargado Y dijo Hombre Si en Mejor Esquina Hay una masacre ¿Cómo hacer eso? Sí Nosotros no sabíamos nada Nosotros íbamos a cruzar Los carros Cruzaron apagados Con las luces adelante Apagados Apagados Y apenas atrás Era que se apena Hacían así Ya nosotros Tuvimos que Cuando ellos regresaran Tuvimos que ir allá en monte Porque de pronto De pronto Algunos carros son raros Vamos a ponernos pilas O sea Los carros cruzan Con las luces apagadas Y ustedes ven cruzar Los dos carros Ustedes ven cruzar Los dos carros Las luces apagadas Después vienen Y escuchan todo el tiroteo Cuando vienen otra vez Los carros de regreso Ustedes Ya no estábamos ahí Porque ya nosotros Ya nosotros Vimos que los carros Eran raros Porque ya Las luces adelante Apagadas Cruzaron por ahí Y ya Ya cruzaron así Entonces nosotros Ya los pusimos pilas Pero nosotros Sin saber Que había pasado Porque nosotros Los carros Y en los carros Después cruzaron Porque nosotros Estábamos en tromonte Así Y yo vivimos Cuando los carros Subieron Entonces Nosotros vinimos Entonces Buscando para Para la casa Otra vez a dormir Bueno Pero no sabíamos Nada que había pasado Y se oyeron los tiros Pero Y nosotros Yo me fui a trabajar Y por la mañana Es que llega 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 La noticia Y en la tarde Nos venimos para acá Porque Esa gente Son vecinos acá Hace poco Esa gente Y eso es terrible Es que los marranos Comían exceso De la cabeza Los marranos Los marranos Comieron exceso De la gente Y ya nosotros Entremos también A huir Ya para Entra Para 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 Cacería Nos tuvimos que Abandonar Todo eso Ahí Sin Sin Nada Así Una noche Vimos a una gente Rara Y tuvimos que irnos Así Apenas con la mera Ropita Y los fuimos Para el cacerío Ya Los dieron Protección Ahí estamos ¿Cómo ha sido La vida Después de esa Masacre Para acá La vida No ha sido Tan cómoda Así Porque Había Venido Todo eso Quedó Se coció ¿Cómo puede Dice uno? Quedó Miedoso De esa Cosa Quedó Miedoso Ya Uno Ya Veía Toda clase De Visaje Por Allá Uno Tenía Que Proteger Los Hijos Tan Pequeñitos Entonces Ya Nosotros Tuvimos Que Ponernos A Pade Sapo Por Allá Porque Todos Los Cruzaban Era Por La Carretera Y Ya Por Acá Por Allá No Allá Tiene Que Entrar Y Que Finca Quedaba Para Allá Que No Dejan Pasar Castillo Nuevo Que Es La Que Pega Ahí Y Ese Castillo Nuevo De Quién Era Ese Castillo No Es Todavía Es De Adriano Ortiz Todavía Todavía Javier Piedradita Tenía Finca Por Acá Sí Sí Señor Ah Piedradita Fue Doño Castilla Castilla Esa Finca Que Está Allí Donde Hay Como Una Y Que Está Mano Derecha Y Que Está Como Abandonada Y Que Se ve Que Hay Como Una Piscina Ahí Más Allá Hasta La Entrada Más Allá Sí Yendo De aquí Para Mano Izquierda Ustedes Cruzan Ese Campamento Ahí Vivía Piedradita Ahí Donde Está Esa Finca Como Abandonada Ahí Vivía Piedradita Ahí Vivía Él Sí Señor Dicen Que Él Tuvo Que Ver También Con Esa Masacre Si No Y Yo Digo Pues Uno Que Está Dolorido Que Uno Pasa Tanto Trabajo Que A nosotros Mataron Una hija Ahí En Esa Finca La Pelada Hizo El Quinto Año Entonces Me Dijo Papi Yo Le voy A Traje Un Mese Ahí En De Don A Pie Para Ahí Si Lo Ayudo Digo Yo No Quería Dice Yo Bueno Mija Yo No Sé Es La Mayor Y Se Vuela Pelada Traje El Mes Cuando Cumplió El Mes Yo La Fue Busca El Sado No La Dejaron Venir Por La No La Mataron Los Sicarios Y Por Qué Yo No Sé Qué Sería Que Ella Vio Algo Alguna Cosa Yo No Sé Y Cuántos Años Tenía La Niña Tenía 15 Años En La Finca Esa Castilla La Matan No Acá Eso Llevan Bonaire Ahí Ahí Donde Vivía Piedra Y Matan A Su Hija Y Usted No Puso El Denuncio No En Ese Tiempo Estaba Miedoso Podían Usted Lo Que Hizo Usted Fue Recoger Su Hija Recoger La Hija Me La Llevaron A La Casa O sea Ellos Mimos Le Llevaron Su Hija A La Casa Muerta Y Qué Explicaciones Se Esculparon Se Esculparon Que Un Sicario Loco Ahí Que Había Matado La Hija Ella Estaba Leyendo La Biblia Le Puso La Comida Cuando Llegó Que De Frente Así Le Dio Y No Yo Sin Saber Nada Porque Domingo Yo Voy A Buscar La Hija Mía Por A Las 7 Llegó La Noticia Que La Balearon Ahí Y La Tienen En Montería Entonces Ya Nosotros Pusimos Filas Pero Sin Estuvieron Ahí Tuve Que Enterrar Don Julio Vea Yo Vengo A Recordar Simplemente Todo Esto Que Está Pasando Para Que No Se Nos Olvide No Me Imaginé Que Fuera A Encontrarme Con Esta Historia Suya De Que Le Mataron A Su Hija Mayor Porque Quiso Ayudarlo A Usted Con El Trabajo Para Que No Fuera Tan Duro Para Porque I I I I I En La Finca Bonaire Usted Se Acuerda Que Año Pudo Haber Sido Eso Que Fecha Fue Eso La Señora Mía Se Sabe Yo No Recuerdo Yo Dejado Todo Eso Ya Tenía 15 Años No Se Acuerda Cuando Nació Ella Si No No Lo Recuerdo Ahora Mismo Que Esos Papel Los Tenemos En La Casa Ahí perdí yo la hija mía Lo siento mucho Lo siento mucho Dios me lo bendiga La Cámara de Comercio de Montería Lo invita a conquistar nuevos mercados Y a hallar clientes potenciales Renueve su registro mercantil Turístico, entidades sin ánimo de lucro Y proponentes, evite sanciones Ser legal, paga Mayores informes, calle 28, número 461 PBX 781 92 92 www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural De los habitantes vecinos a la operación minera El proyecto involucra a niños y jóvenes En actividades artísticas y artesanales Propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica Esto es muy importante porque nuestras tradiciones Nuestras costumbres siguen fortaleciéndose Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor Están muy motivados Pienso que con Cerro Matoso O sea, hemos tenido un buen diálogo Últimamente, él siempre muestra Como que desfortalezcamos nuestra cultura La estrategia está diseñada para rescatar Los valores culturales ancestrales De estas comunidades Cerro Matoso Aliado en el Alto San Jorge Aquí en el cementerio Quedan estacionados los dos carros Los vehículos en donde venía el comando Que iba a perpetrar esta masacre Giran y quedan ya en el sentido de salida Y todos Empiezan A recorrer Esta parte de este terreno Y a dividirse Se abrieron Unos se fueron por la vía Otros por aquí por el centro Y otros por este costado de la derecha Y empezaron a bajar Hacia donde se estaba realizando el fandango Que como era normal Todas las semanas santas Hacían en mejor esquina Para el domingo de resurrección Hacia allá Está el cementerio Que les había mostrado Ahora hace un momento Por esta misma vía Vinieron varios De los asesinos Que llegaron ese 3 de abril Otros hicieron la incursión Por allá Y los otros por detrás Aquí donde nos vamos a girar ahora Y donde ustedes van a ver Ese palo de mango Que está ahí al final Ahí era el patio De la casa Ahí quedaba la casa Y alrededor Habían unas serchas Donde estaba la banda Y donde estaban personas Departiendo Y aquí En este punto Aquí donde me voy a acercar ahora Aquí había una puerta De golpe Aquí había una puerta de golpe Por donde se entraba Y aquí había una señora Vendiendo empanadas Vendiendo carimañolas Y es la primera persona Que es asesinada Y cae Sobre La mesa De los fritos Donde ella estaba Y ya cuando suenan Estos tiros aquí Ya empieza a oírse Todos los disparos Allá alrededor La gente a correr Pero la gente creía Que al salir por detrás Ahora vamos a llegar allá Que al salir por detrás Se salvaban Pero resulta Que allá era donde estaba Según Testimonios De en ese entonces El director del DAS Masa Márquez Él cree y asume Que quien estaba Ya en ese foso Disparándole a los que salían Por detrás Era el negro Vladimir El que había venido También De perpetrar Otras masacres O iba a perpetrar Otras masacres Allá En Segovia Y por allá En Antioquia Cuando Estaban aquí Una joven Ve las luces Allá al fondo Y ve unas luces Que se apagan Y Le dice al papá Padre mira Parece ser que Allá venían unos carros Y apagaron las luces Vámonos Que aquí algo Va a pasar Y de verdad Que pasó Una terrible masacre Vamos a continuar Este recorrido Vamos aquí A pasar un momentico Por este alambre De fúas Para continuar Y con todo el debido Respeto A las víctimas Porque La intención De este programa Es Que esto nunca se olvide Que esto nos avergüence De por vida Para que en Córdoba Jamás Vuelva a suceder Una masacre como esta Aquí hay bases De la casa Vean Aquí se ven El concreto Del frente de la casa Que da Hacia la Hacia la Hacia la calle Hacia la carretera Destapada Entrada al pueblo Mire aquí se ven Las bases De la casa de Palma Que aquí existía Con unas imágenes De apoyo Que estamos mostrando Ahora mismo Ustedes podrán Darse cuenta Como era la casa Mira aquí se ven Todavía los Soportes De esta casa Este era el patio Para acá quedaba El patio Y Cuando empieza A asesinar Las personas Las personas Salen huyendo Hacia allá Porque si usted Mira hacia el fondo Allá se ve el pueblo Allá está Mejor esquina Porque la fiesta Fue acá Como algo curioso Siempre el fandango De Mejor esquina Siempre se había hecho En el pueblo Siempre allá Pero esta vez Por una disposición De no se sabe Ahora mismo Quién fue el que la tomó Algunos dicen Que fue en la junta Otros dicen Que el que pagó La banda Fue el que El que propuso De que esta vez No se hiciera La El fandango En el pueblo Sino que se hiciera En esta casa De esta familia Que estaba aquí Y por eso A lo mejor Ya eso había sido Coordinado Las personas Esta es la parte De atrás de la casa Mira aquí todavía Aquí se puede ver Partes de la casa Salen hacia allá Pero allí Allá al fondo Donde está Ahí al fondo Estaba escondido Porque Los pueblos Tienen como costumbre Colocar los basureros Hacia las afueras Entonces allí Allí Había un basurero Y era un hueco Y allí se ubica Esa persona Quien los testigos Dicen que es un Moreno Él Un negro alto Y que era El que más Disparaba Y el que más Gente mataba Y que Según Lo dijo El general Maza Márquez En su momento Cuando vino acá Se trataba Según él Del negro Vladimir Sin ningún Tipo de modestia Digo lo siguiente En el año 2008 En eso Para febrero Insistí Ante La gobernación De Córdoba Diciéndoles Vea Cumple 20 años La masacre Mejor esquina Es que ustedes no piensan Siquiera pasar por allá Y ver que esa comunidad existe Y fue así Que decidieron Venir Una sola vez En 30 años En 30 años Bueno Dos veces La primera vez Cuando la masacre La segunda Para colocar este Este monumento Con el cual Quiero honrar A todas estas víctimas Y dice así Homenaje a las víctimas Que perecieron El 3 de abril De 1988 Ya desde ahí Está mal Porque ellos No perecieron Fueron asesinados El 3 de abril De 1988 Donaldo José Benítez Benítez Pedro César Márquez Benítez Carlos Adolfo Márquez Benítez Benicio Benítez Carrascal Juan Manuel Sainz Martínez Cleto Manuel Martínez Mendoza Marco Tulio Martínez Jiménez Freddy Martínez Carrascal Oscar Sierra Martínez Un niño de 10 años Atanasio José Saez Martínez Domingo Saez Mercado Silverio José Vergara Saez Jaime Luis De Hoyos Díaz Luis Alfonso Sierra Cuadrado Sergio Tomás Rivera Aguirre Justo Ramón Nisperuza Tomás Berrío Wilches Eduardo José Mercado Silgado Silvio Primitivo Pérez Vergara José de los Santos Guevara Martínez Luis Eduardo Acevedo Ruiz Rogelio Antonio Medrano Mejía Silvio Francisco Melendres Chávez William Manuel Barragán Carmen Edith Jiménez Barragán Humberto Manuel Ensuncho Jiménez Humberto Manuel Bertel Muñoz Esas fueron todas las víctimas que cayeron aquí asesinadas el 3 de abril de 1988 a todas esas familias de todas estas víctimas yo aprovecho la oportunidad para decirle perdón perdón por olvidarlos perdón por no haber hecho nada perdón por haber sido unos paisanos indolentes lo que podría tener por limón éndome min pan deben ık fort aling Você va perdón personnel 喔 Pier Gracias por ver el video